En este caso la organización otorga el premio al mérito en la práctica deportiva a Adolfo Aldana. Lo dijo Albert Camus, todo cuanto sé con mayor certeza sobre la moral y las obligaciones de los hombres se lo debo al fútbol. El 5 de enero de 1966 nacía Adolfo, uno de los jugadores más importantes que ha dado el fútbol del campo de ciudadano y el fútbol andaluz. Se formó en las canteras juveniles del Real Madrid y en 1988, a los 21 años, debutó en primera división con el equipo Merengue en un partido contra el FC Barcelona que se disputó en el Santiago Bernabéu y que por cierto acabó con una victoria para los blancos. Desde ese momento fue uno de los jugadores de banquillo más utilizados destacando su rendimiento a gran nivel. Una lesión de larga duración le apartó del Mundial de Estados Unidos para que contaba con grandes opciones. Todo ello después de una carrera impresionante. Adolfo Aldana se retiró hoy en Mérida y tras realizar sus estudios como entrenador actualmente dirige uno de los campos de fútbol más importantes de Andalucía. Es seleccionador andaluz y una persona entregada a las casas benéficas. De él nos quedamos con una frase, vivir para los demás es el mayor grado de compromiso que puede tener una persona. Entrega el premio el alcalde de Tarifa, don Francisco Ruiz, y recoge nuestro homenaje a don, a don, a don, a don, a don. Aplausos. Aplausos. Bueno, buenas tardes, Luis Ángel, alcaldes y demás autoridades. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Porque me emocionó cuando hace como un par de semanas mi amigo Javi Ross me decía que me iban a dar este premio. Yo al principio le dije, pero bueno, hay mucha gente que lo merece mucho más que yo, que en la comarca ha hecho grandes cosas en el deporte, en atletismo, en mi propio deporte. Voleibol, golf, por supuesto, y bueno, digo, no me queda otro remedio, pero iré, aunque creo que en muchos casos soy de los que considero que los premios son muchas veces inmerecidos. siempre creo que alguien tiene más mérito que uno para recibirlo, pero es un orgullo, un orgullo recibir no solo el premio de mi localidad, sino de una mancomunidad de todos los municipios a los cuales he estado vinculado, estudié en la línea, me crié y nací en San Roque y Algeciras ahora estoy también terminando, o sea, terminando, terminé de jugar en juveniles en Algeciras, me manché a Madrid desde ahí y ahora estoy dando clases en Algeciras, amigos en todos los municipios y para mí era un orgullo cuando jugaba al fútbol el que especialmente nombraran de la tierra que era. Me ponía siempre los pelos de punta y una de las cosas que pensaba era el orgullo de los paisanos de tener a alguien a nivel nacional o llevando el nombre de San Roque en este caso por el resto de España. El ser los primeros premios también para mí creo que tienen una significación muy grande, muy especial y es un orgullo recibirlo. Muchísimas gracias por haberse acuerdado de mí.